Comprá ahora los mejores juegos con descuentazo en Instagaming con mi Link y cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto Comprá la mejor suplementación del mercado en Procis con mi Link y utiliza mi código otaku.fs para llevarte un regalazo y si te aborres trabajando, te puedo entretener a la hora de comer en Twitch ¡Suscríbete! ¿Qué pasa mis amores? ¿Mis preciosidades? ¿Mis cosas bonitas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Masacre de Texas En este caso vamos a hacer la build definitiva de Sissy Os voy a enseñar cómo está hecho y montado este personaje y os voy a poner unas partidas de ejemplo Básicamente, vamos a tirar por la parte de farmeo de sangre que esto es algo totalmente normal ya que ya tiene 38 puntos de extraer sangre de base o sea que es como viene Vamos a llevar exploración, perk, meta en cualquier asesino ahora mismo en el juego Sí o sí, con todos os la recomiendo llevar con Q, con Sissy, con todos, 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 absolutamente, ¿vale? Y combinación especial, perk, o sea, habilidad a la cual le va, vamos Cier, SS, 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 o sea, esta hay que llevarla siempre 100%, ¿vale? Luego ya de habilidad del abuelo, pues te puedes poner, yo que sé, la que más combine con el equipo pero tiene muy buenas habilidades gracias a la rama de árbol que hemos escogido De atributos le voy a meter 21 puntos de brutalidad y 37 de resistencia que me van a combinar muy bien con la combinación especial lo cual va a hacer que mis golpes sean veneno y va a proporcionarme un 50% de recuperación de energía más rápido durante 30 segundos, ¿vale? Exploración ya sabéis que te da un 15% de velocidad de movimiento y te penaliza un 10% de daño y el cubo lo que hace es que extraiga un 40% más de sangre en ellos, ¿ok? Luego, por parte de nuestro veneno vamos a llevar a nivel 1 50 segundos de la duración de la nube a nivel 2 13,5 de tiempo que se aplica en el superviviente y a nivel 3 un desangrado que le va a aplicar el veneno o el golpe envenenado que le peguemos al superviviente, ¿vale? Lo cual va a hacer que le vaya bajando la vida como un desangrado normal y corriente Así es que, bueno, pues básicamente esto es la construcción del personaje Os lo dejo así rapidito Os muestro las partidas y que las disfrutéis Un besito muy fuerte Os quiero Sí, tenéis sus cosillas, ¿no? Bueno, de eso no lo dejo salir Revientalos, a ver qué tal Tiene su puntito guay, así, sí, con lo de la fabricación y eso, ¿eh? Con mucho lo usas dos veces en partida, depende del mapa también Está curioso La pérdida de correr la amo, tío Me parece so good So, so good Dame esto Entra por detrás, tío Pídate del cubo este que está fuera en el patio de trasera Vale Sí, por fin Me ha salido el guarro Me odiaron vivo Cuida con la motosierra, que voy a subir a la botón Vale Ana está casi muerta Love River Dines Esto que manejo tengo, ¿eh? De locos Puedo estar a tres cosas a la vez Esto para mí Vale Venga, le sube el nivel al Yayo Vale, meto de neno Para que no salgan Vale, cázaro empujan conmigo Estoy al lado del viejo Voy para allá Coño, me ha cerrado la puerta justo en la cara, tío Vale, se baja, se baja Putadón Creo que hay alguien que ha salido del basement, ¿eh? Sí Pero no va a durar mucho ¿Qué coño está el viejo? Los candados siguen puestos Vale, puerta en patio trasero interno nuestro ¿Qué dice caer en patio trasero? ¿La balda? Sí, míralo, míralo Lo ves a la izquierda, lo ves Espera, que le pego dos hostias Está muerto Está muerto, Sony, hijo Vale, Sony cae, pero se desangra seguro O le hemos metido la hostia de veneno Y le hemos pegado 40 golpes Creo que alguien me ha salido de la escalera del medio Voy a la revisión Vale, tranqui No Meto veneno de nuevo De hecho voy a bajar a por cubos Sí, míralo Debería de tener dos por ahí Sí, el Sony tiene que estar casi muerto Pero cuidado, bubita Quédate arriba rompiendo cosas, porfa Vale Estoy aquí pillando sangre Vale, Sony para su casa Me la vuelvo al hoyo Un pelín más de daño a lo mejor sí que me hubiese puesto Hay que hacer ahí un pequeño ajuste con los atributos Muerto o no Perfecto Vale, ahora vuelve a la casa y rompe todo mi barriga Ok Vale, voy a pillar veneno Me voy a hacer un poquito de fabricación Cuidado con la otra Que no se haya escapado la Sony ¿Está conmigo? Vale La veo Sube aquí Doy de comer al viejo Vale, pasa, pasa, pasa Está pasando para allá Muerta Para el piso ¿Está muerta? Yes Está ideal que flipas la motosierra Vale, ahora soy un líder al ya Seguro rompiendo por allá arriba Ok El candado de la cocina sigue bien Te pillo algún cubito Ah, está abajo, mira Lo veo Voy a ver si lo localizo Y le metes caña con el detector Creo que está por aquí el Elan Vale, está aquí el Elan Le puedes escuchar, ¿eh? A ver si se va debajo de mí, tío ¿Me puedo escuchar? Está haciendo el circuito hecho de mierda aquí Ya, sí, es que no lo puedo escuchar Está justo ahí ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Qué salvajada, cabrón! ¡Qué destrozo le he hecho! La Sisi Que habían nerfeado a Sisi Decían Toma a Sisi, cabrón Toma a Sisi nerfeada, cabrón Te reviento Yeah, yeah Yeah, yeah Sure, you can see me streaming Yeah, yeah, yeah Come to my streaming Yeah, yeah, sure, sure Come to my streaming Exactly where I was No, I'm reporting you, bro You're a fucker Yeah, yeah You're a fucker, report It's fine, it's fine Don't cry, don't cry It's fine You can come to my Twitch channel Everybody else GG's But this nigga sucks That's cheating Oh my God So toxic Right now I can report you And you maybe get a ban It's okay Why would I get banned It sounds dumb Yeah, yeah, yeah Sure, sure, sure Don't cry, don't cry It's fine Oh, yeah, yeah It's fine, it's fine Don't cry A ver, no está No está tan mal Sisi, eh O sea, a la hora de sustituir a Autostopista Bastante curiosa Lo que pasa es que, bueno El hecho de poder Despreocuparte un rato de las trampas Pero claro, también tiene su cosa mala La Autostopista, ¿sabes? Que te la pueden desactivar Y o estás muy pendiente O si no te vas a la mierda Y sin embargo, con Sisi El veneno no te lo pueden quitar Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Me gusta, tío Cada día me sorprendo más Con este juego, de verdad Pero bien hecho, que está GG, Sony Good game, bro Espirran, ¿no? Vale El Sony, tío No sé por qué es el típico Que siempre cae en 3 segundos, cabrón Cuidado Mira, meto veneno metálica Y voy a darle Rienda al Yayo Los mensajitos de la derecha Los mensajitos de la derecha No me sale ninguno Le acabo de extraer sangre Y no me sale tampoco Pero eso es porque Eh, Connie, saliendo Eh, Cook A ver si me llaman hacker Eh, ¿se tira? Bueno Debería tirarse, sí No se va a tirar Vaya cojones La he echado Pues la acaba de cagar GG, Leland Bueno, a ver si Si para su casa Me caso Buah, qué cabrona, tío Me docheo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Ven pa' acá Bueno, no he pegado Algo por el otro lado Yo Eh, que salta Salta el barriquito Pa' ti, eh Es tuya Ala Pero si me lo han quitado A mí La otra ha dicho Hostia, la Sisi Mejor no Buah, qué hacker somos Que queda uno Que queda uno Ya ves Como si voy vestido de De pedo Me la pela, tío Quiero llevar algo diferente Y es que impa las armas O diferentes armas Eso sí, ojalá Bueno, por lo menos buah sí El resto no lo sé Pero alguna legendaria, ¿no? Que te cambie el arma Eso estaría guapo Es verdad Que la Sisi Tiene un arma Un tanto Raro Una navaja De afeitar Sí, la La técnica navaja Que cuando va Más americano Tú, ya ves Me gustaría Otro arma Que pudiese llevar Con la Sisi Yo es lo que decía Alguna skin, tío Que te cambie el arma En plan una OZ O cosas así guapas Una Una cheetah Pequeña, ¿eh? En el estilo Tomahawk Ah, nada En puerta derecha Vale, la veo Sí Ha sido súper raro Se ha metido el poder 100% seguro ¡Ay! Casi llego, tío Venga, que yo le doy al Yayo De comer Al 5 Es cheetah Tomah Yayo al 5 Cheetah ¿Qué,e? ¿Qué,e? ¿Qué, bro? Me has cogido Un y la gasta Que eran Eran pre-mades, tú Que eran pre-mades No me hagan cuenta Zero points ay dios mio dios mio